esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal adrián uribe reaparece tras abandonar el hospital y revela detalles sobre su nuevo proyecto el comediante compartió lo feliz que está de trabajar al lado de su inseparable amiga a tan sólo 17 días de haber salido del hospital adrián uribe retomó sus actividades y este lunes ofreció una conferencia de prensa al lado de su compañera consuelo duval con quien anunció que presentarán el show emparejados en una gira por eeuu que durará tres meses y que después de este tiempo probablemente el próximo año la promuevan en nuestro país en entrevista el actor comentó me siento bien obviamente me estoy cuidando pero ayer me dieron de alta los doctores y ya puedo retomar mis actividades cuidando mi alimentación pero estoy muy bien comentó adrián quien se ve notablemente delgado asimismo aseguró que ya no corre ningún riesgo y poco a poco recuperará el peso por su parte consuelo aseguró que este show está hecho con mucho cariño para las personas que viven en eeuu y no pueden regresar a su país aquí el víctor y la nacaranda harán reír a la gente y habrá una gran sorpresa adrián y yo nos conocemos hace muchos años hemos pasado por muchas cosas buenas y malas divorcios y separaciones y eso hace que nos tengamos harto cariño dijo consternada respecto a la sorpresa que tendrán consuelo aprovechó para burlarse de la situación y dijo entre risas lo siguiente esta vez no se me irá ya estaría muy mensa él está soltero y yo también lo primero que le agarraría serían las pompas para luego adrián rematar con primero debo de ir a buscarlas al hospital es de mencionar que esta gira comenzará el 5 de octubre en eeuu y a la par con suelo realizará gira en nuestro país con rosa de dos aromas al lado de cintiaclidro suscríbete para más vídeos